Medio tiempo, 15 de julio de 2018, 7 y 25 rayados quiso hacerse de los servicios de Marcelo Barovero e intercambió con Ecaza al arquero Hugo González sin saber que en la Supercopa MX, su exportero sería el héroe para que los rayos se quedaran con este torneo. La pandilla cayó 1 a 0 con los hidrocálidos, una mínima ventaja que los rojiblancos pudieron mantener gracias a las intervenciones de González, la más destacada fue al 59, cuando Dorlan Pabón, en un mano a mano, No logró vencerlo, puesto que el guardameta salió bien a achicar y al estirar la mano evitó que el esférico bombeado por el delantero de los regios se fuera a las redes. Monterrey dominó en la salida durante los primeros minutos de juego, mientras su rival esperaba el contragolpe, fue así que los de Aguascalientes lograron abrir el marcador al 25, Francisco Córdoba disparó ante el achique de Barovero, quien no logró desviar el tiro y se marcó el 1 a 0. Los regios intentaron igualar con Rodolfo Pizarro y Avilés Hurtado haciendo dupla al frente, pero la defensa de Necaxa evitó el daño. El timonel Diego Alonso buscó ser más ofensivo sacando del partido a Jesús Molina e ingresando a Ponchito González, pero de nada le sirvió, pues aunque tuvo una al 47, dejando el balón a Estefan Medina, este mandó el esférico por arriba del arco. Los rayos tuvieron para poner el marcador 2 a 0 al 82, pero Córdoba no estuvo fino en la puntería y envió su tiro por un lado, esto provocó que por poco se les fuera el triunfo y pasaran un susto al 91, de acción, cuando Pavón disparó al arco y González rechazó, en rebote le volvió a quedar al jugador rayado, pero la zaga salvó milagrosamente. Fue así que la Supercopa MX es para el campeón de Copa MX del clausura 2018, el Necaxa, rayados ganó la de la apertura 2017, su único título con Antonio Mohamed, y no logró sellar el logro con este trofeo disputado en Carson, California, el primer partido oficial de su técnico Diego Alonso. ¡Gracias! ¡Gracias!